Los Juegones Con Matt Floch Por fin vamos a empezar El detalle es re high poly Primero re high poly y pues corre considerablemente bien Para lo high poly que es Y las texturas están chéveres Este efecto de luz está chévere Uno se mueve con las flechitas Creo que uno no se puede mover con WSD De hecho me gusta el efecto de la tela y el pelo Es sencillo pero funciona muy bien Uno no se puede mover con WSD WSD Eso también en serio Eso es crítica constructiva WSD es sagradísimo Todo el mundo instantáneamente se manda A WSD y a Enter Entonces son El ESC afortunadamente si funciona Y bien miren Este pasillo tiene buena atmósfera Pero por ejemplo Empiezan a surgir esos problemitas Yo sabía que había un problema de escala ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Digamos No, en general O sea si usted se pone a ver Esa vaina tiene que medir como 15 metros Es cierto Y por más mansión que sea Son muñecas Son muy chiquiticas Pareciera que fueran o niñas de 8 años Pues es que miren con una planta o con lo que sea Es verdad No lo había notado Creo que la mejor referencia es el tamaño de las puertas Sí, o sea ¿Qué clase de personas? ¿Hunter X Hunter? En la puertota esa donde vive Sí, sí, sí El nombre es malcito ¿Kilua? ¿De la mansión de él? Sí, sí, sí Es una puerta que uno tiene que abrir Sí, sí, sí La mansión de la familia de asesinos Sí Si no lo ven Recomendado Uy, sí ¿Hunter? Sí, Hunter Buen anime Un must Sí Esos de los que Bueno, no sé ustedes qué tan otakus son ustedes dos Creo que no hemos hablado mucho sobre anime o sobre series No, yo poco Pero yo tiendo a disfrutar solo los animes que no tienen por qué ser animes Que podrían ser una serie con actores Tiendo a disfrutar mucho de esos En otras palabras, o sea, yo siento que los animes malos son los que los creadores son otakus Mientras que los animes buenos Fanservice Sí A lo mal hecho Exacto Que somos puro fanservice a lo mal hecho Este escenario me gusta Uy Yo puedo Nos devolvemos A las buenas horas Nos vamos para el cuarto Y voy por Cacamine Ve la llave otra vez Ay, por Dios Bueno, esperen ¿Cuánto tiempo nos vemos? Hola, Nona Perdón, estamos Estamos Abustando ¿Cómo estás? Saluda, saluda al episodio Ah, hola, episodio Estamos jugando Saria and the Cursed Skull Otra vez Sí Sí, otra vez Es que con Santiago no funcionó Él no toleró este juego En cambio como Como Wilson y Javier son developers Pues es más fácil ¿Qué seguir? Y tú, ¿por qué no haces parte del stream? ¿Quieres estar en el episodio? ¿Están en el stream? ¿Están en el stream? No, en el stream no Estamos grabando episodio Ok Estamos confusos Aquí nadie sabe qué está pasando Ni ella Ellas especialmente no tienen ni idea de qué está pasando Ah, entonces bueno Tiene que tener una casa grandota Quiero encontrar una moneda Hay una ¿Las de Mario? ¿Por qué estamos buscando una moneda? Ah, bueno, no Este es el desayunadero Ah, sí, ¿quién es? ¿Qué? Otra vez la voz bipolar No, se puede ser yo soy Yo soy Jules Ah Es que piensa vos Ella cambia de voz cada vez que habla No importa ¿Dónde está mi abuelo? Ya le entran unos calores El señor Adán bajará en breves En breves ¡BREVAS! ¿Tien pronto terminara su reunión? Bueno No, lo vi para hacer nada Maldita sea Ahí llegó Haz tu voz de Gabriel Gabriel ¿Jana, quieres ser Gabriel? ¿Quieres hacer voz? Ok Pero tienes que hablar duro Porque estás muy lejos del mic No ¡No! ¡No, señor Gabriel! Lo siento Llego un poco de retraso Llego con un poco de retraso Espero que no me hayáis He estado esperando mucho rato No, no te preocupes Acabamos de llegar Bueno ¿Y ahora? ¿Y si comemos este asado? Toda esta comida me parece muy apetitosa ¿No iban a desayunar? ¿Uran desayuno? Sí ¿Uran desayuno? Sí Comen asado al desayuno Bueno La gente pudiente Son santandereanos Eso el mute entra bien A la hora que se ve Me hace el favor Me trae una punta de yanka Ahora hablemos de cosas serias Ahora hablemos de cosas serias El dólar está Si estáis aquí es con un objetivo preciso Habéis hecho este largo viaje desde Canadá hasta Francia Para descubrir la verdad sobre ciertos misterios que os ocurren desde hace algún tiempo Es completamente legítimo Acá todo el mundo tiene un frenetismo No es que el texto Hay como siete exposiciones en ese O sea es ridículo Está muy expositivo Empezaré respondiendo a vuestras preguntas Para después explicaros el resto Es un Q&A con el abuelo Le va un poquito al volumen Para que no tengamos tantos problemas con las voces Es que me va a tocar Me va a tocar a mí en edición Coger al que suene bajito Subirle el volumen cada vez que hable En edición No, no Yo hago esto Yo hago esto Pues idea normalmente es la que edita Por eso me está haciendo Esto no debería ser revelado Pero Parámetros Parámetros Como que parámetros La editora se va a revelar No, él siempre es como Yo hago esto Yo hago lo otro Y yo en edición Ay, pero yo hago Starcraft Me dijo que Todo Starcraft soy yo Oigo silbidos extraños Que provienen del cielo Y estoy segura De que no se trata de pájaros Tengo la impresión De que la cosa A una velocidad excesiva What? ¿Cuál cosa? ¿Los silbidos? ¿Pájaros? Por Dios ¿Cuándo alcanzaste la edad de 16? ¿Cuándo alcanzaste? De 16 años Ocurrió en ti Una transformación Que te cambió para siempre Porque yo somos bipolares acá ¿No? Se llama pubertad Eres una ex mensaria Estos silbidos que oyes Aparecieron desde tu cumpleaños ¿Verdad? Sí Abuelo En efecto ¿Eres el abuelo de ella también? Desde que eras pequeña Desde que eras pequeña Ordené a mis sentinelas Recorrer la región Donde habitáis tú y Abby Para asegurarme De que no había nada anormal Me gusta esa cadencia que tiene Gabriel Desde que eras pequeña Ordené a mis sentinelas Está muy chévere ¿Qué cosas anormales podría haberse lloradas? El ejemplo que os puedo dar en este momento es la bestia negra Habría sido chévere Abrir con Ok Otra vez Y es crítica constructiva Y en serio Habría sido más chévere Abrir con la escena De la bestia negra De atacando a Saria Ya que Saria es un personaje mucho más O sea Uno no conoce a la otra chica A María Inés A María Eva A María Eva uno no la conoce Sino hasta más adelante Entonces Esa Oye, si no pones el juego Yo pensé que había muerto Esa era mejor Ay, sí, perdón Perdón por spoilear Perdón por spoilear La intrincada trama De esta pieza Pero en fin Habría sido mejor Abrir con eso Lo de la bestia negra Que simplemente mencionarlo Así como tan raro O sea, ¿no? ¿Quién te lo ha dicho? Los Roots Ah, bueno Sí, mejor Además Además Autorreferencial Entonces El nombre El nombre del estudio Es también el nombre De unos entes Como bien interesantes Es como llaman a mí Sentinela Son los sentinelas del abuelo Entonces, abuelo Seguramente sabrás también Que creé una pantalla mágica Que me protegió de la vez Sabría sido mejor verlo Delega que sí Delega que sí Y que puedo hacer Levitar Ah, no Uy, un momento Ah, no, sí O sea, seguramente sabes Que tal cosa Y que puedo hacer Levitar cosas Son todas poderosas ahí Sí, son todas poderosas En efecto Estoy al corriente de esto Y por este motivo Os he hecho venir aquí Tiene por qué Toda tu red Se la oye ¿Somos brujas? No, no No somos Perdón, perdón Perdón, perdón Él no es una bruja De hecho, señoritas Somos magos De hecho, señoritas Somos magos No es una bruja No es una bruja No es una bruja No es una bruja ¡Suscríbete!